... Escuchamos ya señores, una voz femenina, por fin, una candidata, en este caso por cambia a Nájera, ella es Idoia Eguileor, a la que ya saludamos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Marta. Que repite experiencias, sigue siendo cabeza de lista, después de que en 2015 también encabezase su candidatura, lo cual quiere decir que mal sabor de boca no le ha dejado. La verdad que es un verdadero placer seguir siendo la cabeza de lista de cambia a Nájera. Afrontamos este nuevo reto electoral con mucha ilusión y con muchas ganas. Estos cuatro años creemos que no han sido lo que en Nájera se esperaba. Realmente se han caracterizado por una falta de diálogo importante y sobre todo por una constante precipitación en la toma de decisiones. El equipo de gobierno en su día no llevó a cabo los acuerdos que tenía con Cambia Nájera y tampoco ha sido capaz de llevar a cabo sus propios objetivos. En ese sentido, Nájera está igual que hace cuatro años y la propuesta política de Cambia Nájera tiene como máxima el diálogo y la participación. Sumar entre todos. Tenemos claro que para sacar adelante un proyecto para Nájera digno tenemos que apoyarnos todas y todos. Y en ese sentido, nuestro eslógan es Nájera se merece una oportunidad. Nájera se merece un ayuntamiento que dé solución a los problemas de las nájerinas y de los nájerinos y que tenga en cuenta sus necesidades. Nájera necesita un ayuntamiento que dé apoyo a las asociaciones y a los colectivos y que no suponga un problema para ellos. Sabemos perfectamente que los recursos son limitados, por eso vamos a priorizar. Eso es lo que va a hacer Cambia Nájera. Cambia Nájera es una cuestión de voluntad y lo llevamos haciendo toda la legislatura durante estos cuatro años que han sido difíciles. Cambia Nájera ha trabajado mucho, también ha aprendido mucho, es cierto, pero bueno, nosotros siempre hemos trabajado en positivo y hemos sacado adelante emociones y hemos exigido cuestiones que considerábamos que iban a ser buenas para Nájera. Fruto de ese trabajo, por ejemplo, podemos ver que hoy en día a petición de Cambia Nájera hemos conseguido muchas cosas como el Plan Director del Casco Histórico para revitalizarlo, arreglar la Casa de Cultura, llevar a cabo un albergue de temporeros para época de vendimias, hemos aprobado el Reglamento de Participación Ciudadana y, por ejemplo, se está dando lugar a cumplir la Ley de la Memoría Histórica. Ha habido otras muchas cosas en las que no se nos ha tenido en cuenta cuando hemos planteado la creación de un plan de empleo municipal, la liberación de suelo urbano, por ejemplo, en el polígono para que vengan empresas, la solución definitiva para Peña Escalera, la solución definitiva para crear un campo de fútbol o la municipalización de los servicios públicos de Nájera, como puede ser la piscina climatizada. Tenemos claro que hay que sumar para crecer, tenemos el equipo, personas preparadas para afrontar ese reto tan importante como es sacar a Nájera adelante y nos apoyamos en un programa social participativo para crecer, para sumar que le va a dar a Nájera la oportunidad que se merece porque Nájera se merece una oportunidad y cambia a Nájera se la va a dar. Desde luego, en comunicación usted ya tiene el trabajo hecho, todo hay que decirlo. Muchas gracias. Yo quería hacerle dos preguntas que no son especialmente agradables. No sé si esa salida, digámoslo así, abrupta del gobierno a los seis meses, ha hecho mención usted a ello, le puede pasar factura y una segunda pregunta, en ocasiones se han posicionado a la hora de votar en el Pleno con el Partido Popular. No sé si sus votantes se lo pueden reprochar. Mire, yo creo que Cambia Nájera ha estado en el sitio donde tenía que estar. Cambia Nájera ha cumplido estrictamente y religiosamente todo lo que llevaba en su programa. Es verdad que nos tuvimos que salir de un equipo de gobierno de la ilusión que ha terminado siendo el de la desilusión, pero en ese sentido creo que la gente nos va a apoyar y nos va a dar la razón, porque el tiempo deja a todo el mundo en su sitio y creo que a Cambia Nájera el tiempo le ha dado la razón y estamos muy satisfechos de lo que hemos aprendido y lo que hemos trabajado en esta legislatura. Se han conseguido muchas cosas gracias a Cambia Nájera. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y los resultados los veremos la noche del 26M. Gracias. Gracias.